Solo tengo algo que decirte Yo creo que me sañé de ti De todo lo que pudo vivir Simplemente lo dejo y perdí En cada noche me da En tuyo y en tu casa En tuyo y en tu casa En cada noche me da En tuyo y en tu casa En tuyo y en tu casa En tuyo y en tu casa Al escucharte me vuelvo Lejas de amor Arrepentido que está Tu corazón es mi grande En tuyo y en tu casa 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 Y en tuyo y en tu casa En tuyo y en tu casa En tuyo y en tu casa En tuyo y en tu casa